que tal amigos como están bienvenidos a una nueva serie esta vez con el alfa 19 estable intentaremos completar dejar la base en condiciones tratar de llegar lo más lejos posible sin aburrir obviamente sin aburrir esa es la idea no ni que ustedes se aburran ni que yo me aburra porque bueno ya saben que si yo me aburro ustedes por defecto se van a aburrir y si yo no me aburro de ustedes se aburren a mí no me sirve de nada así que vamos ya directamente a la nueva partida mapa pregenerado vamos a dejarlo en el 01 estábamos en el 3 si no me equivoco jugando vamos a poner el 2 por las dudas dificultad de mente 90 minutos vamos a poner para que no sea tan tan tedioso o sea que un capítulo va a ser un día prácticamente entonces vamos a pasar mucho más rápido los días van a llegar más rápido las hordas el tema de la dificultad va a aumentar porque si es una combinación incluso entre nuestro nivel y el día en el que vamos esto sería beneficioso para la dificultad del juego no el resto sigue todo igual avanzado lo mismo de siempre 16 enemigos lo dejo por una cuestión de rendimiento aunque le podríamos poner vamos a probar con 24 a ver qué tal si veo que va lagueado lo bajaremos a 16 vamos a dejarlo ahí el resto sigue todo igual comenzamos señores deseenme suerte y a ver cómo nos va bien perfecto lo bueno desde estos mapas pregenerados es que los carga al instante prácticamente bueno está lo mismo de siempre bien bueno esto es maravilloso entrar y que tengamos un pueblito aquí directamente maravilloso bueno fibrita vegetal esto nos va a dar un poquitito de mierdas sigo teniendo los mods los mismos de siempre hay las basuritas que se rompan solas a ver qué nos da para hacer esto lo de siempre quítame esto de ahí vamos a organizarnos esto es lo de siempre lo creamos que me podés dar por aquí vendaje seguro vendaje seguro y saquito de dormir mientras vamos a seguir fibra va a precisar varias lo bueno no vamos a tener que desplazarnos mucho porque tenemos pueblito aquí cerca eso es muy bueno nos vamos a cerrar mucho tiempo y el capítulo vamos a empezar ahí enseguida a repartir cariño bueno esto ya me lo llevo que estás haciendo no otro más piedra pequeña piedra pequeña siempre está lleno de piedra hoy que el tío chacal busca piedras no va a haber piedras o no las voy a encontrar mejor dicho y una gracias madera madera cuidado que por si hay algún lobito esto ya me lo llevo para hacer algún ten en el futuro piedrita venga ay qué puto susto me dio la gallina otra piedrita por aquí hacha de piedra garrote no creo que me pida fábrica pantalones fábrica y fábrica una otra piedrita que me pueda servir esto es madera gratis vestir vestir bien otra misión más garrote de madera venga garrote de madera bien otra más ahí como cachetada de loco reúne madera donde hay otro 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 niditos vengan seguramente me va a pedir algún arco esto vamos a talar un árbol si pide madera no me jodan eh era sabido arco primitivo flecha de piedra una esta vez vamos a ver si le doy más uso al arco vamos a ver vamos a llevarlo por ahí hasta que encontremos un arma de fuego coloca estructura aquí me gustaría hacer la establecernos por aquí vamos a establecernos por aquí momentáneamente o allí no creo que esto es más tiene pinta de más reforzado no tres estructuras vamos a hacerlo ahí y a ver no me da para 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 vamos a hacerlo aquí 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 y me quedé sin estructuras vamos a sacar un poquito más de madera y ya vamos a empezar a ya me vas a venir a tocar los huevos querido bien uno más me alcanza con uno más sí con uno más ando perfecto bueno tortazos ahí está señor opa no 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 uno uno de vida bueno este va a ser el único que voy a matar con el garrote voy a apuntar directamente al mazo muere 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 por suerte no se enojo ay dios tan bien que veníamos con el masito de nivel 6 no 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 te enojes no te enojes no te enojes bueno más madera porque tengo que mejorar ese bloque bien 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 vamos a mejorar este perfecto reúne piedra pequeña para hacer la fogata a ver alguna piedra que me pueda poner a picar yo dame estas mierdas un poquito por aquí dame más madera esto para comer por las dudas una piedrita esto es bastante tedioso como siempre esto es carbón estas basuritas ahora son ideales para encontrar cositas más madera más madera bueno piedra bien gracias eh aquí dame piedritas voy a llevar otro poquito más el mazo que me pide mazo de piedra preciso 10 voy a llevar un poquito más el garrote ese no es imposible no 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 me encuentro con esos garrotes pegarle 78 veces a un zombie para matarlo no creo que sea lo más aconsejable bueno pues ya te scrapeo y bueno vamos a limpiar esta prefab y ya vamos a colocar la fogata epa porque no te rompiste ya empezamos con los bugs bien me encanta alfa estable recuerden alfa estable me cago en el alfa estable o sea se rompe y sigo viendo la madera bien me encanta el alfa estable me encanta o sea llevo 9 minutos de partida y ya están los bugs o sea miren miren hola hola ay dios a ver si me cae zombie por lo menos bueno un zombie se parece parece que se escucha por ahí uh ven con el tío vamos a ir a comenzar con cariño ah cierto tengo puntitos de habilidad que nos dan cero esta vez no nos dan nada tenemos que subir el primer ah no cuando completamos las misiones ahí está ves que hablas al pedo chacal vamos a abrir un bañito este bueno ya vamos a tener directamente lugar para instalarnos eso de tener que estar gastando tiempo en recorrer nada directamente en una ciudad nos tiró ateroides latitas bueno estas latitas ya las voy a carapeando yo escúpenme esto ya desmontaré todo sillita me vas a proporcionar cuero a ver comida que rica que rica receta seguramente bien ya tenemos olla ya tenemos olla lo primero que necesitamos es olla para el tema del agua ya sin querer queriendo tenemos olla bien llavecita inglesa bien muy bien bueno este es otro la prefab bugueada que en realidad ya creo que nos vamos a mudar de aquí porque si ya está mal parida la prefab de entrada ni me quiero imaginar ni me quiero imaginar lo que puede ocurrir aquí que perdamos todo el loot no 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 quiero bueno crear munición de punta hueca me parece que es de 9 milímetros venga 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 no tenés que ser ese rayito donde está la señorita muera muera la cabrona donde está mirala 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 Tonta Tonta Eso ahí Vas aprendiendo La piernita Toma Toma Ahí se enoja Y me da una paliza Muere Bueno Ya tenemos partecitas de armadura Me gusta Me gusta Me gusta A ver No me quedo más nada Por lootear aquí ¿No? No Parece que no Sobrecargado Bueno Esto es para Scrapear El resto Por ahora no Bueno Latón Acá faltan Zombies Esto por aquí Hola Uy Calma Chiquita Chiquita Se encabrenó Toma Toma Ahora que así también Se puede Enojar Y mucho Ay 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 Bueno A ver Primer loot Bueno Que vamos a tener Bueno Loot bueno Ustedes me entienden ¿No? En teoría Es loot bueno Este A ver Como Como arrancamos Bien Munición Esta cajita Que nos va a servir Para guardar Cosas Que ya estoy Sobrecargado Primero Primero Guardando Primero Camita No quiero morir Kit de reparación Bueno Nada interesante Por ahí Bueno Un mazo De nivel 2 De piedra Se agradece Cuchillito Se agradece Estos se pueden Reparar Me lo dijo Marcela Gracias Marce Como siempre Esto por aquí Y a ver Armadura Tenemos Esto Podemos colocar Esto Ok Completado Aquí Vamos a guardar Vamos a hacer Al revés Uy Cierto Que esta mierda Tenía Ah Esto también Le han puesto Bueno Voy a tratar De manejarme Con las Con las otras Canastitas A ver No Esto No me lo está llevando No está funcionando Mejor dicho Esto ordena A ver Aguérdame un segundo Voy a hacer Hago un cortecito Saco el mod Este De las canastitas A ver Si puedo Visualizar bien Lo que hay Nuevo por aquí Bien chicos Ya está Desinstalado El mod De los botones De la mochila A ver ahora Este Ordena Bien Este Ahora porque Esto está en castellano Y esto está en inglés Ay dios Primer click Mueve items Para llenar O sea Acá pasaría Solamente lo que está Repetido Un segundo click Crea Un nuevo Stack O sea Si está lleno Crea un Un stack nuevo O sea que ahí no pasaría Nada Perfecto Y el tercero Mueve Todos los artículos Correcto Bueno A ver De aquí Que me quiero llevar yo Bueno Esto si porque siempre vamos a estar bebiendo Madera por el momento Piedra Esto también Kit de reparación Por ahora no Hueso tampoco me interesa Saeta de hierro Esto nada Esto nada Para beber Si Nos lo llevamos ahí La flechita La llevamos Y a ver Que más por el momento Nada más No Creo que ahí Iríamos bien Esto no me ordena Gracias Ahora Acá ordena Bien Chacal Bien Vas progresando Chacal A ver si me hace Flechitas Vamos a hacer flechitas Perfecto Bueno señores Continuamos Esta prefab Ya está Saqueada No hay mucho más Para saquear La entrada Vamos a anular Esta entrada Por aquí No quiero tener Visitas por la noche Ni por la noche Ni por el día Venga No debería No debería No debería Pero van a Van a querer Santar Esta mochilita Me la llevo Perfecto Bueno acá Quedan varias cositas Para Desmantelar Bueno ya Ya no está Buggeado esto Por suerte No está Buggeado A ver Vamos a revisar Estas basuritas Ahora estamos En modo Diógenes Me llevo todo Bueno plomo La verdad que no me interesa El plomo Y para ahora Para crear ahora Tampoco Carbón Puede ser Ah la fogata La fogata Si me da los puntos Chacal Bueno ya que estamos Hacemos la La nueva entrada La nueva entrada Perfecto Y estamos por aquí Nosotros Vamos a romper Y bueno ya Termino de grabar Este capítulo Y me voy a poner En contacto A ver con Mis queridos Colegas Para ver Cuando comenzamos La serie cooperativa Fogata Venga por aquí Señorita fogata Ahí arriba Perfecto Bien hecho Lo de siempre Localiza el vendedor A 800 metros Bueno Cuando esto se rompe No te se rompía Ahora si Esta va a ser nuestra Nueva salida Se fue el bug Bien Se fue el bug De ahí Bueno vamos al trader Vamos al trader Vamos a ir recogiendo Mierditas Bueno chicos Dije que no iba a ser corte Pero lo hice Porque Menudo viajecito Menudo viajecito Después cuando lo estaba editando Vi que había Un tramo muy largo Que no pasaba nada Entonces Listo Hacemos el cortecito Y se terminó No perdemos tiempo Esto me lo puedo llevar ¿Por qué no me dejas llevármelo? Bueno Unas botitas Ah no No Pero si tenemos Estas que son mejores No 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 Venga y ya Lo vendemos Vamos a conocer Al Vendedor O vendedora A ver esto ¿Puedo revisarte algo De esto? Nada O sea Tenés todo esto Al pedo Me encanta Rekt Querido Abre tu inventario Te voy a vender esto Unas moneditas Son unas moneditas Algo es algo Esto se va a quedar conmigo Por 40 moneditas Y ya vamos La primera misión ahí Del tirón Del tirón La primera misión 430 Suministros enterrados La verdad que como tengo la palita ahora Paso Paso 741 Bueno Suministro enterrado Esto cuanto mucho No lo voy a poner Esta vez En velocidad acelerada Porque Va a ser totalmente Tedioso Haré el corte Cuando encuentro el tesoro Obviamente Vemos que tiene El loot Y ya volvemos Así aprovechamos bien El capítulo Porque si no que me ven Con una palita De piedra Dando 4 palazos Para un bloque De arena Gracias cero Va a tener eso Mientras tanto Los niditos Venga Por cierto De camino En esa parte Aquí hice el corte Nada eh No encontré Ningún animalito A ver A esta señorita Ya le vamos a dar A ver La estamina Perdón Gracias ese crítico Vuelvo a repetir Me voy a llevar Todas las mierdas Que encuentre Enfrente del trailer Un basurero Aquí Otro basurero más ¿Cuánto estamos? 180 metros Piedritas Vengan Estamos tan miserables Que necesitamos Cualquier cosa Grande eh La El pueblito O ciudad No sé si no No convendría Establecerse aquí Que tenemos El trader Ahí al lado Vamos Voy a ver Perdón que tengo La garganta Eh No sé que Siempre pasa lo mismo Pongo grabar Y empiezo a toser La puta madre Eh Bien Aquí estamos Aquí Estamos A ver Palita Pala de piedra ¿Qué me falta? Fibra vegetal Como no tengo Fibra vegetal Bueno gente Me voy a poner A hacer el Pusito A ver si Encontramos El tesoro Me voy a fijar Si tardo mucho Si tardo mucho Hago el corte Si no Lo verán En velocidad Acelerada Mientras tanto Hacer el Pusito Mientras tanto Hacer el Pusito Mientras tanto Mientras tanto bueno ahí lo tienen señores creo que voy a poner velocidad rápida y fúmense lo ustedes también así como yo me tengo que fumar con la palita fúmense ustedes también a la a la excavación comidita bien quita 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 pero esto los voy a matar son tres nada más y aparte quiero subir de nivel en teoría ya nos debería haber dado los cuatro puntitos ahora que me estoy acordando ven por aquí uy qué piñón qué piñón divino me dio vení payaso el tesoro es el mío el tráiler dónde carajo está hacia allí bueno vengan chicos los voy matando y voy caminando para el tráiler así yo voy reculando falta que me agarra un lobito y me reviente este está enojado y este también vamos a recuperar vamos a recuperar ven para aquí toma si podemos subir ya un nivel un capítulo acerqué demasiado vos también querés toma para este nuevo este nuevo la verdad que nunca presté atención madrecita la estamina ay 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 la puta que te parió me voy a matar eh los voy a matar no me van a pegar gratis estos a mí mientras voy reculando para el tráiler ya tiene unos cuantos repara repara reparo y ya que estoy reparo esto también chiquita fuera de combate momentáneamente uuuh chiquita calma 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 chiquita 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 calmate y muere muere tú también ahí está a la mierda vos querés también hay para vos toma tení que te combino para que traiga un poquito ahora bien vamos juntando piedritas todavía ni me fijé en loot ahora lo vamos a ver cuando llegue el trader y bueno hoy lo vamos a dejar más o menos por aquí al capítulo si les parece o vamos a ver esperen primero a ver si podemos sacar algo de miel de aquí no no lo vamos a dejar aquí vamos a lootear alguna prefab vamos a aprovechar bien el día si nos dio miel perfecto por si nos infectan ya tenemos por lo menos una un tarrito de miel mira por aquí creo que vamos a buscar alguna prefab aquí cerca del trader porque lo vamos a necesitar y mucho ¿dónde está? ¿dónde estás? eh cuanto mucho luego iremos a hacer algún viajecito a buscar las mierdas que dejamos allí ay papito ay papito molite gracias pero creo que lo más sensato es quedarnos por aquí cerca mierdas por aquí no hay nada a ver que prefab puede quedarnos bien creo que vamos a usar momentáneamente esa de ahí no precisamos mucho quiero hacerla de cero la base así que primero ¿qué nos dieron? comida recetita para hacer té de bala de oro eso es bueno esto que mierda es una será algún tesoro desafío mata un par de zombies de ayeres con un hacha lejísimos de eso a ver te voy a entregar analgésicos me interesan los analgésicos me interesan y a ver voy a tomar otro trabajito pero no para este capítulo busca busca 700 hacia el sur ¿cuál es nuestro sur aquí? 700 posiblemente puede estar aquí creo que nos va a venir bien y subimos un puntito vamos a hacer esta del sur a ver si no me equivoco bueno era era bien bien al sur pero bueno si no hay mucho loot aquí podríamos pasar por aquí y traernos las cositas el capítulo que viene bueno por lo pronto vamos a buscar una prefab para saquear primero vamos a ver qué es lo que tiene funcional el trader hormigonera hormigonera rota pero tenemos la recetita hormigonera eso me gusta bien no hay problema entonces a ver esto está roto no tuvimos suerte a ver la forja a ver la forja todo roto todo roto puta madre a ver la mesa de química la mesa de química está funcionando ok bueno a ver alguna prefab por aquí no muy grande porque si no se nos va a hacer muy largo el capítulo a ver primero debería hacerme una a ver primero vamos a ir ahí es más no vamos a hacer vamos a ver si hay zombies ahí vamos a limpiar eso y ya nos vamos a establecer vamos a hacer nuestra segunda base que te mueras no no cambies con él ya ahí está no sé si había zombies aquí o no pero bien podríamos subir por aquí por aquí por aquí por aquí y acá estaríamos bien en la altura ¿no? ok hacerme un saco de dormir por aquí déjame esto por aquí vamos a hacer un cofre muy bien saco de dormir ponlo ponlo por aquí y el cofrecito ponlo por vamos a colocarlo aquí ahí está perfecto para pasar todo era esto este cabrón vamos a dejar todo vamos a comer un poquito por lo pronto esto se queda esto me lo llevo esto se queda esto se que hizo el tarado este bueno menos mal seguirlas explotando vos querido porque si no a mí me van a reventar bueno estoy teniendo varios zombies por aquí el tocahuevos este va a subir mira que inteligente la madre que te parió bueno este estaba casi muerto con la explosión es un zombie quemado ahí 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 que te mueras papi que te mueras que te mueras que te mueras que te mueras dije muere muere no se quiere morir ya ya tenemos otro vamos a darle darle cariño no te enojes lo único que te pido no te enojes ni cosquilla le hizo ay 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 uy joder tu puta madre joder a otro lado 43 de vida esto que es armadura de pierna de chatarra vamos a vestirnos con esto de nivel 2 fíjense que bien eh armadura que nos ha tocado hasta el momento hizo que explotaron no se si era o una mina o que rompió algunos barriles el payaso este bueno abajo checán abajito bien este mod de fuego perfecto combustible combustible nada todo vacío gracias gracias por aquí no es que hubiera mucho luta aquí ah bien bien armadura ya estamos casi armaditos armaditos con armadura armaditos con armadura mierda nada por aquí otra otra mochillita perfecto tengo piedra para hacerme otra fogata si señor no me queda mucho pero bueno gente dejamos el capítulo por aquí tengo que hacer algo para que los zombies no suban luego lo haré a ver si funciona esto para pasar solamente de los que están en stack vamos a poner aquí vamos a cocinar ahí a ver debería pasar solamente claro esto es lo que tiene lo que tiene de malo es que no podemos ponerle cuánto queremos pasar o qué ítems eso es la mierda que tiene esto en el otro le poníamos qué fila no queríamos que tocara y listo si no ahora todo muy bonito pero me pasó el dinero me lo pasó el dinero lo quiero llevar claro si no 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 me gustan estas cositas no 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 a ver si lo corrigen señores y porque si no es una mierda es una mierda pero bueno mierda o no me voy a tomar un analgésico me voy a tomar un traguito de agua y me despido de ustedes señores no sé ni qué hora es son las 5 de la tarde voy a aprovechar a recolectar materiales mierditas por aquí digamos voy a limpiar esta prefab allí arriba parece haber algo miren allí después iré a chusmear un poquito nos vemos el día 2 nos vemos el día 2 con esta misión que ya tenemos ahí tomada veremos si podemos pasar por nuestra antigua base que tuvimos un ratito nada más así nos traemos todo el loot y bueno aquí estaremos aquí comenzamos la nueva serie y esperemos esperemos que nos vaya mucho mejor como siempre recomendaciones en los comentarios chicos nos vemos mañana cuídense y pasenla bien vamos a ver